Saludos amigos de Buenas Nuevas, bienvenidos a Por la Derecha, yo soy Ricky. Y yo soy Claribel, aquí contigo Por la Derecha. Eso es, bueno hoy vamos a estar hablando de un nono, ese candidato o candidata a la cual usted como de derecha, usted como conservador, no debe darle el voto. Bueno, estamos bregando con adultos mi gente, nosotros le damos la información y usted decide, pero si usted es de la derecha, ciertamente debería considerar que esta candidata a una alcaldía del área este no va por la derecha. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del municipio de Humacao, Humacao, su candidata por el Partido Popular Democrático es Doña Rosamar Trujillo Plumey, Doña Rosamar que actualmente es senadora desde el 2021 hasta el presente, tiene una trayectoria que no va por la derecha, como senadora de 12 proyectos importantes para los conservadores en aspectos sociales. De esos 12 proyectos, 9 votó en contra de nuestros principios y valores conservadores. Y entonces nos presenta una preocupación y usted me dirá, pero que tiene que ver si eso es como senadora, como alcaldesa y una serie de servicios y de trabajo y de funciones que no tienen que ver con lo que ella hizo en el Senado. Y yo digo, tenemos que tomarlo con pinzas. Te pregunto, ella se ha vendido liberal, conservadora, ¿cuál ha sido su postura? Pues fíjate, en su entrega de mensajes del día a día, a lo mejor usted escucha su nombre, Rosamar Trujillo Plumey, y usted no tiene idea de quién es la dama, porque no es vocal. O sea, no es vocal en ningún tema. Se podría decir, o sea, vocal de que usted la vea todo el tiempo en los medios, de mayor circulación, este, no. Usted no tiene ni idea, a menos que usted sea ciudadano del área este, y en particular del municipio de Humacao, porque su señor padre, que en paz descanse, ¿verdad?, que ya falleció, fue alcalde por muchísimos años. Pero la historia con doña Rosamar, que nos dejó ver en su función de senadora, nos dejó ver que no anda por la derecha, porque ha votado por muchísimas medidas anti-niñez, anti-vida, anti-familia, anti-libertades fundamentales. Ok, pues vamos a conocer. Tienes el historial ahí para ir conociendo. Pues sí, doña Rosamar Trujillo, que ahora quiere ser alcaldesa de Humacao, votó por el proyecto del Senado 130 a principio de cuatrenio, que fue el que enmendó nuestro código penal por los términos ideológicos feminicidio y transfeminicidio. Ay, mi madre. Esos términos que... Sabemos que fue un proyecto ideológico que dañaron nuestro código penal porque, bueno, todas las vidas son valiosas, no importa qué. Y todo crimen es crimen. Y cuando tú le pones etiquetas de que mataron a una mujer por el simplemente hecho de ser mujer, o mataron una persona de identidad trans por el solo hecho de ser de esa identidad, tú estás cortándole las patas a una investigación profunda y responsable de las raíces de un crimen. Estás simplificando un crimen. Estás simplificando esa vida a un aspecto ideológico. Y nadie se merece que le pongan esa etiqueta como única razón o razón mayoritaria cuando sabemos que la problemática de la criminalidad en Puerto Rico es mucho más profunda. Así es que votando a favor del feminicidio, transfeminicidio, ya nos dicen que no fue por la derecha. También, este es bien importante, Ricky, y yo lo ato a la alcaldía como posible alcaldesa que pudiera pasar en Humacao con doña Rosa Martrujillo, porque votó a favor del proyecto del Senado 136 que enmienda siete leyes, todo lo estatal, todo lo municipal, lo público, lo privado, para privilegiar el asunto de la orientación sexual e identidad de género, incluyendo niños, enmendando cartas del derecho del joven, que va desde los 13 años. O sea, esta era una super ley, una ley aplanadora, que si hubiera sido aprobada, en cámara, gracias a Dios no fue aprobada, si hubiera sido aprobada era persecución contra los conservadores de derecha, los religiosos que tienen una ética sexual bíblica, también alineada, pues doña Rosa Martrujillo votó en contra de una ley persecutoria full de extrema izquierda. También votó a favor del proyecto del Senado 0326, que fue para meterle al código penal el acoso callejero. Que si hubo un silbido por ahí, me pitaron por la calle, eso es una microagresión, según nuestras amigas feministas, y pues eso es un acoso, y por un piropo aquí que no fue deseado, pues eso es ya acoso callejero. También lo aprobó. Eso es ideología feminista extrema. Doña Rosa Martrujillo también votó a favor del proyecto del Senado 0427, que condicionaba la licencia de operar de los asilos de ancianos o de los profesionales que dan servicios a ancianos, para que también estuvieran obligados a tomar cursos en orientación sexual, identidad de género, inclusivo. ¿Qué tiene que ver eso con un servicio de calidad humano? O sea, las conductas sexuales tienen que dictar el tipo de servicio que yo le tengo que dar a un ser humano. Y en los asilos de ancianos, para yo imponer que tú tienes que pasar este taller, este adiestramiento para ayudarte a la licencia, eso no es por la derecha. Doña Rosa Martrujillo también votó a favor del proyecto del Senado 753, que es, escucha, que era para el curso de sindicalismo de Victoria Ciudadana, de organización sindical de Victoria Ciudadana, que sabemos que eso es también un palabreo que no necesariamente es derecho de los trabajadores, es ideología woke en la escuela. Pues doña Rosa Martrujillo votó a favor de la ideología woke en la escuela por el disfraz del sindicalismo. También votó a favor de la resolución del Senado 94, que es hacer una campaña masiva por todos los medios habidos y por haber, con el asunto del no discrimen por orientación sexual e identidad de género. Y nos preguntamos, Ricky, ¿han hecho el gobierno de Puerto Rico una campaña masiva para el no discrimen contra los religiosos, los conservadores? No se ha hecho aquí ninguna campaña de esas, pero según doña Rosa Martrujillo vio a favor que si hay una campaña masiva con los impuestos de todos nosotros para privilegiar esa categoría. Y también votó en contra, anote esto, que esto es crucial, votó en contra de proteger a los bebés de cinco meses y medio en el vientre materno, cuando votó en contra del proyecto del Senado 693. Y cuando tú votas en contra de un proyecto que no elimina el aborto, sino que se encargaba de proteger el bebé en el último trimestre y que tenía la salvedad de salud y vida de la madre. No, y que es un bebé que ya puede vivir fuera del vientre. Correcto, con nuestra tecnología actual. Y tú le votas en contra de un proyecto así, you are way left, estás bien, bien. Hablan de extrema derecha, pero nadie menciona la extrema izquierda. Sí, eso es extrema izquierda. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver eso con la alcaldía de Humacao? Para cerrar, Ricky, que si ella y su equipo son de esta línea, puedes esperar con tus contribuciones y residentes y ciudadanos del municipio de Humacao que te monten un emporio de izquierda, extremista, anti-vida, anti-niñez, anti-familia, anti-verdad en Humacao. ¿Queremos eso? Considérelo, examínelo y disierna. Claribel, gracias por traernos estos datos y esta información para que los que nos ven estén informados de a quién le dan el voto. Así que gracias y nos vemos en la próxima. A ti, Ricky, por la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!